Gracias. Hola, hola. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bienvenido de verlos. ¿Me escuchan? ¿Están escuchando? All right, yes. ¿Qué? Vaya, pónganle mute, chicos, porque no les escucho y solo escucho que alguien está hablando ahí. All right. So, let's start, guys. Comenzamos. ¿Cuál fue la última parte que hicimos? ¿Recuerdas? Ajá. ¿En qué nos quedamos, chicos? En el cinco punto y algo, teacher. All right. ¿Pero cuál cinco punto y algo? No sé. Ahorita verifico. All right, guys. Veamos. Hoy es la última clase, así que vamos a ver, vamos a hacer un repaso. Dijo que íbamos a ver dos videos. Eso sí recuerdo. Ok. Bye. Bye. 5. 11. 5.11. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 5.11 entonces nos quedamos en el lesson objective de las WH questions ya vimos WH questions ¿verdad? ¿yes? ok entonces ya hicimos este de presente continuo que era de WH questions yes nice alright so what is happening veamos que está pasando vamos a ver what is happening here guys yo sé que se ve rara la imagen ok but what is happening here ¿qué está pasando? ¿ya vimos este video chicos o no? no me recuerdo alright chicos tengo más grupos y todos van en diferentes en diferentes todos están en diferente clase ok una van adelantados otra van atrasados así que por eso les pregunto ok what is happening what is happening here ¿qué está pasando? dígame ajá alright what is happening ¿qué está pasando guys? no se mira alemán pero ustedes ya lo vieron ¿no? yes les dije vean los videos ok y no sé por qué no se ve I don't know eso ya lo vimos ya lo vimos por eso so what is happening gracias pero entonces ¿qué está pasando guys? ok eso es lo que quiero que me digan what is happening ¿sí? se les olvida el presente continuo y por eso es que les pregunto what is happening yo sé ya lo vimos entonces con más razón you know how to answer ya deberías saber cómo responder right ajá what is this lady doing ¿qué está haciendo en los angeles? what is she doing ella hello hello she 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 is sleeping she's sleeping nice ok ¿qué más? what is she what is he doing in Mexico City he is getting getting up muy bien he's getting up all right or waking up también nice what happens or what is happening in New York City they are having breakfast very good they're having breakfast ok and what is happening Celia what is Celia doing Celia es ella what is Celia what is Celia doing she is working ya está trabajando o va para el trabajo is she working now she's going to her job going to her work all right what is happening in the third the fourth image la quinta the fifth image it is noon so so they having lunch it is noon verdad it is noon and they are having lunch good job what is happening in Russia este se llama what is Andrey doing she is checking his accounts ok he's checking the accounts muy bien he's working también podemos decir nice guys bye eso entonces ya lo vimos vamos al 5.10 si hicimos este ya el 5.7 yes yes verdad the rising and falling integration vaya perfecto entonces 5.10 vaya about the picture ahí está so what is Victoria doing ya la misma respuesta what is she doing ya me dijeron she's sleeping what is sorry what are Sue and Tom doing I'm doing I'm doing I'm having breast ¿quiénes? acuérdense el sujeto please Sue and Tom Sue and Tom muy bien alright Sue and Tom are having breakfast alright nice what time is in London now what time is in London no me pueden decir la hora chicos ¿qué han aprendido en todas estas en todas estas semanas it is 12 it is alright muchas gracias y Maricruz se aprendió a decir la hora right alright it is it is ok what time is it in Moscow it is 3pm very good 3pm excellent guys who's sleeping now entonces acá eso no lo no lo hemos hecho o sí yes yes he's wearing pajamas nice lesson objective vocabulary for discussing different activities yes 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 este este es el que está pendiente right yes 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 good so para hacer las preguntas ya sabemos que ocupamos la estructura no 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 Aquí está, ¿ok? Estructura en negativo, estructura en pregunta, vamos a ver dónde está. Aquí está, las WH questions. ¿Qué está haciendo? ¿Cómo se pregunta con quién está hablando? Por ejemplo, ¿quién? Ayer me preguntaron, ¿verdad? No sé si ustedes me preguntaron. ¿With whom, verdad, Kenya? No sé si usted me preguntó. ¿Con quién? ¿With whom, right? ¿With whom? ¿O cuál era la otra forma? Primero el who y después va el with. El with al final, muy bien. Who is Kenya singing with? Who is Kenya talking to? También puede decir. Siempre las preposiciones se ponen al final. Who is Kenya playing with, ¿ok? Ya sabemos cuál es la estructura. Ahora, la forma de responder, ¿ok? ¿Cuál es? Sujeto, siempre que hablo de quién, necesito decir el sujeto, ¿ok? So, pongámosle nombre, ¿ok? Tannis, vamos a ver. What is he doing? Omar. A todos les voy a preguntar. I'm going to ask everyone. No vamos a terminar la clase hoy, chicos. ¿Ok? ¿Quieren otra clase todavía? All right. Omar, what is he doing? ¿Qué está haciendo él? He's playing tenis. Playing tenis. Pregúntele a alguien más. Pregúntele a Kenya. Kenya, what are you doing? ¿Qué estás haciendo tú, ok? Pero pregúntele sobre esta imagen, ¿ok? Vean las imágenes, chicos. Vamos en orden, ¿sí? Play tenis. Ride a bike. Run. Swim. Take a dance. Take a walk. Dance. Drive. Go. Shop. Read. Study. And watch. ¿Ok? Son muchos verbos. Así que pregunte, ¿qué está haciendo? Y así sucesivamente, ¿ok? So. Kenya. What are you doing? No. No. Escuche la pregunta que yo le hice, ¿ok? What is he doing? La misma pregunta tiene que hacer usted. Kenya. What is he doing? He is riding a bike. Very good. Pregúntele a Genaro sobre esta imagen, ¿ok? This one. What is they? He is con they. What is they? He is con they, guys. Acordémonos de la conjugación del verbo, ¿ok? What are they? Gracias. What are they doing? Porque son ellos, ¿verdad? What are they doing? Genaro. Are they dancing? ¿Quiénes, pues? You are dancing, ¿tú estás bailando o quiénes? ¿Por quiénes le preguntó, Kenya? Por la pareja que aparece en dance. Oye, entonces la pareja, ¿verdad? Ese es el sujeto. Pregúntele otra vez, Kenya. What are they doing? They doing, ¿ok? ¿Cómo respondo? ¿Puedo responder así, diciendo discursal? ¿Daisy? No sé, responda. ¿De copo? ¿La pareja? Ajá. ¿De copo? ¿Deaisy? Pero entonces sería la pareja es una. Escucha otra vez, ¿cuál fue el sujeto que Kenya ocupó, Genaro? Answer, Brian. Por favor, responda. ¿Dónde están bailando? I don't hear you. Yes, Juan Carlos. Sería, we are dancing. We are they. We, porque son ellos. No, eso es nosotros. Nosotros no estamos bailando ahorita, Juan Carlos. They are dancing. They are dancing, guys. Ok, vaya, voy a comenzar otra vez como que nada pasó, ¿ok? Como que no sabemos nada del verbo to be, no sabemos nada del presente continuo. Porque estoy muy preocupada, chicos, que van al módulo 2 y no me pueden contestar. No me pueden hacer preguntas, ¿ok? Ok, that's sad, ¿ok? Un poco, un poco triste la verdad, chicos, porque como que nos conectamos y no estamos aprendiendo porque no sé, no sé qué pasa. Ok. Vamos a ver una vez más, ¿ok? Las estructuras, yo sé que están chinos, pero no me responden, entonces tengo que preguntar, ¿verdad? Tengo que comenzar de nuevo como que nada pasó. Presente continuo o con sujeto, ¿sí? Sí, I am o I am not más el verbo principal, ¿ok? I am not dancing, yo no estoy bailando. I am not dancing, I am working, I am teaching, ¿ok? Yo estoy. Si yo quiero preguntar, ¿qué es lo único que hago? Me doy vuelta, ¿verdad? Me invierto. Claro, entonces, si pregunto, they are, si yo pregunto, are they, lo único que hago es decir, they are, ¿sí? Is she, is she working? Is she. Solo le doy vuelta, ¿ok? Obviamente, pero ya si le pregunto, ¿qué están haciendo ustedes? What are you guys doing? ¿Con qué responderían? Ustedes. We. Con we, ¿verdad? Nosotros, ¿ok? Y si solo le pregunto, hey, ¿y yo qué estoy haciendo right now? What am I doing now, guys? Uh-huh. You are. You are, muy bien. Es lo único que no cambia. ¿De ahí? Los mismos sujetos. Simplemente le doy vuelta, ¿ok? Ok. Genaro, what are they doing? De todo. La misma pregunta, Genaro. De dance. Yes. Creo que es el único que estoy, ¿qué están haciendo ellos? Bueno, este, esta dance, ajá. Pero esa se puede responder, they are dancing. They are dancing, all right, very good. They are dancing. Sujeto. Omar, ¿cómo se pregunta qué está haciendo ella? Ajá. What? Is he doing? What is she doing? She doing, okay. What is she doing, Carlo Steven? ¿Cuál de todas? ¡Oh, Dios mío! ¿Qué está haciendo? Aquí estoy enseñándola, ¿ves? Ahí está la manita, chicos. ¿No ven la manita? Ella está secada. ¿Dry? Está secada ella. Ella está secada. Está secada. Ah, ella es una conductora. Ella es una conductora. ¿Ok? No, pero pregunto qué está haciendo, no qué es ella. Driving. Driving. Con NG, guys. El presente continuo se usa con un verbo y NG. ¿Sí? Ok. Entonces, ella está driving. Pregunte, por favor, Marisela, ¿qué están haciendo? Ok, con esta imagen. ¿Ok? ¿Qué? ¿Qué? Ahí me dice, what is. Si está haciendo contracción, es what is. What is. ¿Qué? Repeat, por favor. what's to go to the movies que están haciendo pregunte nada más no necesito que le responda alguien más la va a responder brian pregúntele a maricela entonces ella quiere contestar brian ask marcela ok maricela what are they doing qué están haciendo all right what are they doing la misma pregunta si se fijan lo que hago nada más es is or are y cambio el sujeto yes what is she doing what is he doing what is the old man doing pregunto what is the old man doing el old man es este cuál es el sujeto what is the old man doing he doing shopping cuál es el sujeto he he no yo no dije he de pregunto dije the old man the old man the old man qué maricela shopping el hombre viejo comprando qué le hace falta feliz guys acá está miren no se les olvide son dos cosas importantes primero el verbo to be y segundo el otro verbo que tiene que ir con ing ok si igual que en español yo estoy comiendo ando 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 en sí con ing guys entonces no digo yo comiendo verdad que no digo yo estoy comiendo ok por eso el verbo to be ok que fue lo primero que vimos pasamos dos semanas viendo el present del verbo to be ok Jacqueline and Juan Carlos are you there or not Victor are you there are you there are you there yeah yes what what are you there are you there are you come on guys ok ok they they Pregunto Are you Perdón chicos Que tengo un poco mal El internet Estoy conectada Con mis datos Ok Are you There ¿Cómo respondo? Are you Yes I am Yes I am Alright Are you there Yes I am Here Ok Is Jacqueline Here Is Jacqueline Here No She is not No She is not Ok Is Juan Carlos Here Vaya La misma respuesta Ahora sería Otra pregunta Is Juan Carlos Talking Is Juan Carlos Juan Carlos Is Esa es la respuesta Ok Ahora pregunto Are Jacqueline En Juan Carlos Talking No They are Not Talking They are not Talking Muy bien Gracias Solo una persona Creo que Pasaría un examen Si de verdad Chicos Les hicieron un examen A todos me los poncho A todos me los poncho Hasta Maricruz Que se le olvida El ING A veces ¿Verdad? O hacer la pregunta También En lugar de decir Are you Dice you are ¿Verdad? Pero Uno aprende De sus errores Exacto Pero también Hasta eso Eso nos pasa A todos Lo importante Es de que Nosotros tenemos Que aprender De los errores Pero si nos Si nos da pena ¿Verdad? Ahí no estamos Haciendo nada Con la pena Uno no gana nada Ok Vamos entonces Escuchen el sonido Y me dicen ¿Qué está pasando? Por favor Se los voy a dejar I have a hearing infection Ando con Con problemas De 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 Mal de origen Así que Se los voy a dejar Y ustedes Lo escuchan Y me dicen Las respuestas ¿Ok? Solo Un momentito Un minutito Me tardo Necesito ir al Vale Sorry guys Where am I going? ¿A dónde voy? Where am I going? Am I Am I Where am I going? ¿A dónde le dije Que? El bathroom Ahí solo me dicen El bathroom ¿Qué? Voy a cenar El bathroom Sí Me voy para el baño Where am I going? Am I Am I ¿Dónde voy? Badroom ¿Qué digo ahí? Solo bathroom No estoy diciendo Nada Where am I going? ¿Dónde voy Ahorita? Where Am I Going Yo soy el baño You are bathroom Tú eres un baño Escuchen el verbo La misma pregunta Yo solo les hago La pregunta Y ustedes dan Las respuestas Al revés ¿Ok? Pay attention ¿Qué digo ahí? No se escucha. No se escuchó, Ticho. No se escucha nada. No se escucha, ¿verdad? Ok, perdonen. Ahorita se los pongo nuevamente. Sorry, guys. He tomado mucha agua para poder estar un poco mejor. ¿Alguien ha tenido algún problema de esos? El mal de origen es súper horrible, ¿verdad? You need to drink water, guys. Siempre hay que tomar mucha agua. Ok. Hoy sí. Listen. Miren, le tengo que poner. No puedo ponerle muchas veces pausa porque después ya no suena. Así que pónganse las pilas en escuchar y anoten, ¿ok? Each sound. Ok. One. Two. Better ball. Three. Four. 5 6 7 8 Vaya, hoy sí. ¿Escucharon? El primero. What is Marty doing? She is driving. Driving. She is driving. Muy bien. Nice. She is driving. Nice. She is, ¿verdad? Pueden ponerlo así o pueden contratar. Recuerden las S, ¿verdad? Por eso es importante que las pronuncien porque ahí dice she driving. No, ¿verdad? She is driving. I driving. No, I'm driving. Acuérdense las conjugaciones del verbo en contracción, ¿ok? The second sound. ¿Qué era lo que estaban haciendo en el segundo? She is swimming. Swimming. Very good. She is swimming. Good. The next. En el tres. What was she doing? ¿Qué estaba haciendo? She is eating. She is eating. Eating. Muy bien. She is eating. Ahí está la respuesta, ¿verdad? Number four. She is watching TV. Muy bien, Kenia. Solo pronunciamos más la she, ¿verdad? Watching TV, ¿ok? Si decimos washing es como que estamos lavando la tele, ¿verdad? Entonces, watching, chin, chin, como chino, ¿ok? Como chulo, ¿ok? Nice. So, watching TV, ¿ok? Pónganlo así porque no vayan a estarme preguntando, mira, teacher, no sabemos qué poner. Pónganlo así. Y eso sí se los voy a mandar porque en algunos casos, las personas, gracias, Balvino, por escribirnos. En algunos casos, no ponen bien el TV, por ejemplo, y tiene que ir así. Si no, le va a salir mal. Ok. What about the fifth sound? Es el quinto sonido. What is she doing? Andaba de fiesta. She is dancing. Dancing. Very good. She is dancing. ¿Por qué? Oh, they are having a party. Podrían decir también, ah, tienen una fiesta. Pero, ¿qué estaría haciendo ella? Oh, she is dancing. Ok. Esa es la respuesta. Ok. And the next one. She is playing softball. Softball or tennis. Tennis. Tennis creo que era, ¿verdad? No. Riding. Estaba montando bicicleta. Riding a bike. Riding a bike. Ok, así. Riding a bike. Ok, se los mando ahí. El número seis. ¿Por qué? Uno dice a veces drive. Ok. Y drive es para cualquier otro medio de transporte, excepto las motos o bicicletas. Ok. Ahí digo ride. Como ride. Dame un ride, ¿sí? Ride. Seventh sound. El siguiente. Ahí sí estaba lo que me dijeron. Playing tennis. Playing tennis, ¿verdad? She is playing tennis. Y el último. ¿Alguien sabe? Typing. Working. Typing. Typing. De como escribiendo, ¿verdad? O digitando. Ah, como que fuera, ¿verdad que parece de las máquinas viejitas? Pero, typing. Ahí nada más. Typing. Ok. Ok. Si no las, si tienen dudas, igual se las escribo number eight. Las demás ustedes ya saben. Ok. Typing. Nice. What else? Vamos con la otra parte. Jacqueline, si está ahí, póngale el mute porque se oye. Gracias. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Fifteen point four. Five point fourteen. Lesson objective, guys. You will read an online chat and develop skills in reading for details. Ok. Escuchen, por favor, este video. Ok. Ok. Y porque después de eso, ustedes me van a decir quién está haciendo cada cosa. Ok. Pay attention, please. Reading for details. So, let's get started. Reading. Friends across a continent. Meg Martin and Kathy. Wait. Vamos a hacer algo. Ok. Le voy a dejar el audio. Y le voy a poner la, la conversation. Ok. Porque no se alcanza a distinguir. Alright. It's not, it's not, it's not a good image. Entonces vamos con, 15 point, este sería. Ok. Voy a poner la cámara un momentito para que se escuche bien. Ok. Pueden leer ese y acá está el audio. Ok. Ok. Pay attention, guys. Kathy O'Brien chat online almost every day. Meg is an exchange student from the U.S. She is studying in Mexico. Kathy is in the U.S. Hi there. Hi, Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing my homework. I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat? For a minute. Where are you? Where are you? I'm in an internet cafe with my friend, Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Vaya, guys. Veamos. What is happening? ¿Qué está pasando ahorita, guys? What is happening? So, what is Kathy doing? What is Kathy doing? What is Kathy doing? What is Kathy doing? Yes. What is she doing? They are reading. Okay. Aquí dice, what is she doing? Oh, she is sitting on her bed. What is she doing on the bed? ¿Qué está haciendo en su cama ahorita? ¿Qué está haciendo en su cama? ¿She? I am going to be my home. She's doing... Your homework. El mío. Yo no tengo tarea. Sería el de ella, ¿verdad, Mari? Yes, el de ella. Her homework. Acuérdense de los posesivos. My, very good. She's doing her homework. Okay. What is she working on? What is she working on? She is... She is... She is... She is... Quinting, writing... 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 An essay... For Spanish Class. Where is Meg? Where is Meg? Jacqueline, por favor, si no participa, póngale el mute. Gracias. Ajá. With her friend, Carmen. Otra vez. She is... She is... In an internet coffee. Café. Very good. Internet café. With my... With her friend. With her friend, Carmen. With her friend. Muy bien. And what is Carmen doing? She is having coffee. Good job. Carmen is having coffee. Okay. What else? ¿Qué más está haciendo? What else? And she is reading... A magazine. Nice. Very good. Vaya, chicos, el tiempo no nos va a alcanzar y sí necesito darles las respuestas de los... De esto, ¿verdad? Para que no... Pues... No, no vayan a salir mal en las respuestas. Pero lo voy a dejar de compartir porque... Ahí está la respuesta ya. Entonces, necesito que ustedes me las digan. ¿Ok? ¿Ok? Select an option. Select an option. Select an option. Select an option. And select an option. ¡Hoy sí! Vamos. Who is... ¿Sí? Who is... Number one. Who is... All right. Here it is. Who's writing an essay? Who's writing an essay? Kathy O'Brien. Kathy O'Brien is... Okay. He's writing an essay. Who's having coffee? Coffee. Who's having coffee? Carmen. Carmen. Thank you. And who's reading a magazine? No, having coffee, no. Porque la que está leyendo la magazine es Carmen. Esta sí es Carmen. ¿Ok? La otra sería... Meg Martín. Meg, ¿verdad? Meg. Muy bien. Thank you. Who's working outside? ¿Quién está afuera trabajando? Thank you, Ray. Father. Father. ¿De quién? Kathy's father. Right? Kathy's father. Who's shopping? ¿Y quién está comprando? My mom. Kathy's mother. Yes, Kathy's mother. Yes, Kathy's mother. And who's playing soccer outside? John O'Brien. John O'Brien. All right. Y... Ahí está. Nice. ¿Qué más? Ay, 5.16. Ya estuvo. Vamos a hacer el examen. Ya tengo las respuestas, chicos. Espérenme. Este es fácil porque es como you need to listen. Solo escuchen y ahí está la respuesta. ¿Ok? Vaya. Escuchemos entonces ese audio. ¿Yo? All right. Vamos a hacer esto. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is... Interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Uh, Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow. It's really warm today. Yes. It sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look. It's raining. Oh. Oh, well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Um, where's Ms. Collins? Uh, she's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Thanks. What is Justin from? She's from Canada. She's from Canada. 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 Canada is in Spanish, right? Canada. The next one. Uh, who, what is, uh, Mike like? Como es Mike? Isla. Very funny. Very funny. He's, he's a little quiet and very funny, right? All right. The next. What is the weather like? Como esta el viento, el tiempo ahí? What is the weather like? It's raining. It's raining. But it's warm. It's raining, but it's warm. All right. And the number four. Is Sue wearing a blue dress? No, she's not. She's wearing a suit. She's wearing a suit. A suit? A suit? Está en el hotel ocupando la suit. 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 Muy bien, Victor. Thank you. Excellent, guys. Excellent. Next. Voy a dejar de compartir porque las respuestas ya están, pero vamos a ver. Write the questions, ¿ok? Aquí se van a dar gusto haciendo las preguntas ustedes, ¿verdad? Porque ya están las respuestas. Porfa, ayúdenme a dar las respuestas, a dar la pregunta de esas respuestas que tenemos, ¿ok? ¿Sí? ¿Sí? Vaya, pues. Voy ahí. Va bien. Number one. Miren lo que les responde. Va, y el ejemplo está acá, ¿verdad? ¿Sí? What's your name? My name is Tim. ¿Sí? Are your parents from Peru? No, they are not in Peru. Ya está. Ese es el ejemplo. Ahora, ¿cómo sería entonces esta pregunta? No, they are not from England. They are from Australia. ¿Qué pregunta? Are they from England? Muy bien. Are they from England? The next one. Number two. We're from New York. Yes. Estamos de Nueva York. ¿Qué preguntaría? Are they? Are we from New York? Are they? Or you? We. Ah, pero miren. No dice yes, ¿ok? Así que no es una WH question. Are you from New York? No. Are we from New York? Where are you from? Where are you from? Somos de Nueva York, ¿ok? Where are you from? Number three, guys. Fíjense en las respuestas, ¿ok? I think she's 20. Creo que tiene 22. She's 22. How old is she? Muy bien. Good. Number four. No. Mi primer lenguaje no es español, sino portugués. Ajá. ¿Qué preguntará? Are you from New York is Spanish? Are you, is your, miren chicos, is your first language Spanish. Oh, espérenme. Tiene que ponerle el signo de interrogación. Ok. Yes, I am Japanese. Sí, yo soy japonés. ¿Qué pregunta? Are you, ¿verdad? Ahí no pregunta where are you from, sino que, hey, ¿sos de Japón? Sí o no. Yes, I am. No, I am not. Ok. Acuérdense las estructuras, chicos, de las WH questions. Uno pregunta. No dice ni sí ni no. Ok. Da la respuesta así. Ok. Next part. Vaya, si Larry no es serio, él es funny. Ok. Ahí están las respuestas, chicos. Ya el tiempo no nos dio más. James is really good, students. He's very smart. Smart. Ok. My teacher isn't short. She's very... Tall. Tall. My brother is good looking. So, he is handsome. Ok. Ahí están las respuestas. Esa es súper fácil. This is very easy. Vamos con el letter D. Un momento, por favor. No, 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 no. No, 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 no. Vamos. Hoy sí, díganme. ¿Cuál sería la pregunta acá? Hoy sí les pregunto a cada uno, chicos, porque solo Maricruz me está respondiendo. Ok. Nilsson. ¿Es este su scarf? ¿Es esta la bufanda de la zoo? Sí, son huesas. ¿Son huesas? Pero la scarf es solo una, Nilsson. Víctor. ¿Esta es entonces? ¿Esta dejo? No, es no her, es mine. Muy bien, excelente. ¿De quién son estas botas? ¿Qué respondería Genaro? ¿De quién son las botas? Sí, son ellas. Pero ahí pregunta, ¿desde quién? No dice si son de ella. Maybe. Ok, Lisas son de Katy. Ok, tres. Número tres, Juan Carlos. ¿Son estos los guantes de Lisa? Ay, come on, Juan Carlos. Esperando estamos y no responde. Brian. El internet está fallando, se corta. Ok. Brian. Sí, sí, sus huesas. Sí, sus huesas. Sus huesas. Muy bien. Sí, muy bien. The next one, number five. The king is El Sombrero. Whose hat is this? Whose hat is this? ¿Cuál sería? I think it's your. No sé, no me suena. Yo creo que son de Katy. Porque si me está preguntando, si yo estoy preguntando, no tendría que decir, yo pienso que son tuyas, ¿verdad? ¿Son estos los abrigos de Katy y Pedro? Genia. No, they aren't, they, they're ours. They aren't theirs, they're ours, ok. No, no son de ellos, son de nosotros. Muy bien, thank you. Y por último, vamos a ver, dos, cuatro, seis, ocho, once personas. ¿Quiénes no están, chicos? I think it's yours. Oh, perdón, pues sí tenía razón. Sorry, ahí. Sí, entonces la respuesta correcta era, I think it's yours, creo yo. Yes. All right. Las otras respuestas, vamos a ver, letter D, letter E. La forma del presente continuo, chicos, por favor, tómenle una captura de pantalla, ok. Para que esté, ahí está. Esas son las respuestas, ok. Yes. Entonces, como les digo, pudimos practicar más, pero cuando el grupo es, pues, un poco lento, ok, no podemos avanzar mucho, ok. Así que yo les pido, chicos, que pongan un poquito más de su parte, ¿verdad? Ok. Y la última parte. ¿Cuál es la hora completa? Esa ya se la puede, chicos. Así que ni siquiera me voy a, pues, esas, ustedes ya las saben las horas, ya saben cómo decirlas. Entonces, yo creo que no hay mucho que hablar sobre eso. Solo paso la asistencia y, bueno, les deseo lo mejor, chicos. Ojalá que avancen lo más posible, ok. Y eso. Voy a ver quiénes es que no estaban, guys. Ustedes son el grupo B. Brian, Carlos, Jacqueline. Está conectada, pero no está en clase. O sea, la verdad que no debería poner la asistencia, chicos. All right. Genaro, Isder, Alberto, Juan Carlos, Kenia, Yamilet, Maricruz, Maicela, Valvino, Omar. Ahí está Omar. Y Víctor. Vaya, pues, chicos. Un gusto haber compartido con ustedes las clases. Espero que pongan un poquito más de atención al otro teacher que venga. Porque créanme que me siento como que no han aprendido mucho. Y hemos pasado cuatro semanas, chicos, acá, ¿verdad? Todavía les cuesta el verbo to be. Antes de que se les bloquee este nivel, traten de ver todos los videos anteriores, ¿ok? See you, guys. Take care. Buenas noches. Bendiciones. Bye, bye. Bye.